Sean bienvenidos a algo muy grande, más grande que un club, que va más allá de 90 minutos. Aquí está Talleris, aquí está Sao Paulo, impresionante lo que se vive en Córdoba. Bienvenidos al pulso de una ciudad, a una forma de ser y de hacer, a una convicción inalterable, a un estilo de juego y de vida. Bienvenidos a una camiseta que hoy te dice, salí a la cancha y jugá. ¡Disfrutá! ¡Jugá el fútbol! ¡Divertite! ¡Vamos allá! Nunca te olvides de esta propuesta. Salí y jugá porque cuando vos entras, a ellos les sacás lo mejor. Les sacás alegrías, les sacás abrazos que se detienen en el tiempo. Salí y jugá porque detrás tuyo tenés todo lo que necesitas para hacerlo. Acá tenés el club, la gente, la idea y el sueño. Salir y jugar es entender que azul y blanco son hijos y padres. Son sueños y realidad, son identidad y orgullo, son valores y principios. Salir y jugar para ganar más que un partido. Es darle el triunfo a una manera de ver las cosas, de encarar la vida. Es llevar bien arriba la bandera de lo que somos. Salí y jugá con la cabeza en alto, el corazón caliente, con la mente fría y los valores al frente. Salí y jugá en todas las canchas. A cada momento, en cualquier lugar. Y verás que cuando hagas parte de tu vida estos dos colores, Talleres será todo.